Dragon Ball es una serie muy popular para el público general, todos conocemos a estos personajes y esta serie cae dentro de lo que se conoce como anime, un estilo de animación japonés que relata historias ficticias. Las personas hediondas que huelen a humedad y se catalogan como otakus, fans del anime, afirman que Dragon Ball no es el mejor anime que existe en su género, pero tiene un toque que lo vuelve especial. Es un producto de nicho que se apropió dentro del público general, gente que no le interesa el anime pero que le gusta Dragon Ball, y como todo producto cuando es adoptado de forma popular por las personas, es un éxito económico, el cual sus propietarios le exprimirán hasta el último centavo. ¿Y por qué te digo esto si es un canal de motos y no de monas chinas? Bueno, es un ejemplo perfecto de lo que te voy a explicar. El Efecto Navi La segmentación del mercado es una estrategia comercial que sirve para dividir a posibles clientes en base a sus gustos, necesidades, condiciones, poder económico, dependiendo de lo que quieras vender. Actualmente existe un problema de movilidad enorme que ningún gobierno latinoamericano ha podido resolver. Desde calles en condiciones deplorables, transporte público ineficiente, con infraestructura que se cae a pedazos, asaltos en transporte público, extorsión por parte de vendedores ambulantes, que te amenazan con volver a las calles a delinquir si no les das dinero. Es por eso que muchas personas optan por comprar una motocicleta. Bien pudiera ser un auto, pero recordemos que según datos del Inegi, nos arroja que el 65% de la población literalmente es pobre. A grandes rasgos, el 15% del país al menos tiene acceso a un coche nuevo. Desde el 2020 las ventas de motocicletas se dispararon, lo que pareció una pausa comercial mediante una crisis sanitaria, se convirtió en un éxito en ventas para las marcas de motos. Pero no me refiero a la media o alta cilindrada, motos pequeñas y utilitarias, aquellas que lo único que ofrecen es llevarte del punto A al punto B de forma económica, haciéndoles más fácil el transporte a las personas. Y ahí es donde la marca Honda, aquella que en sus ayeres tuvo prestigio y consiguió tener la moto de producción más vendida del mundo, la Honda Super Cup, con más de 90 millones de unidades vendidas, intentando de nuevo esta hazaña. Necesitaba cuatro cosas, experimentar con un mercado muy grande, cubrir la necesidad básica de transporte, hacer un producto que sea llamativo para el público general y una campaña de marketing capaz de convencer a cualquier persona que lo que venden es un producto nuevo. El equipo encargado de esta tarea fue la filial de Honda HMSI, Honda Motorcycle and Scooter India, diseñado por el área de investigación y diseño de la India. Desde ahí cumple con estar hecho para un mercado enorme, la India, con la limitante de que su densidad poblacional no cuenta con mucha solvencia económica. Su diseño te puede gustar o no, su practicidad te puede gustar o no, que sus accesorios se vendan por separado te puede gustar o no, pero lo que es innegable es que su campaña de marketing es infalible. No te la quieren vender como una scooter o motoneta a pesar de contar como base con el motor de la Honda Dio y que funciona como una motoneta. Tampoco te la quieren vender como moto convencional porque te aclaran que es diferente. Es un crossover de ambos, pero incluso con eso la marca se empeñó en decir que es una Navi. Desde su presentación en la India y en distintos países, jamás se menciona como crossover. Siempre se presentó como Navi. Como algo novedoso, aunque viendo la detalle, es una motocicleta desmenuzada que vende sus accesorios por separado. Está de más decir que después de años de investigación, adaptación de mercado, desarrollo y venta, fue un éxito total en la India. Entonces Honda pensó, ¿qué otro mercado tiene sobrepoblación de personas de escasos recursos con limitantes de transporte? Recordemos, la Navi fue diseñada específicamente para la India. En el mercado europeo sería visto como un juguete y no se pudiera vender por las normas medioambientales y de seguridad. En Estados Unidos tampoco. Tendrían que cambiar algunos detalles de la moto para poder vender y de intentarlo no podrían. Los costos de transporte de la India a Estados Unidos son muy elevados, sin contar con aduanas y aranceles. Aparte que Estados Unidos ya tiene pequeñas minimotos mucho más interesantes que la Navi, incluso de la propia marca. Por lo que acto seguido, Honda se acordó del vertedero llamado Latinoamérica. Ahí hay mucha gente pobre, también tienen problemas de transporte y es un mercado enorme. No existen restricciones por temas medioambientales ni mucho menos de seguridad. A ninguna marca le importa la vida de un latino, es el mercado perfecto. Así que la marca puso toda la carne al asador para alimentar la mejor campaña de marketing. Apuntando a un público joven, estudiantes, personas que quieren su primera moto, que no sea una motoneta, pero al mismo tiempo tienen miedo a manejar una moto estándar. Teniendo una estética aún tanto curiosa, en Tacolandia y el resto de plataneras fue un éxito en ventas. Haciendo que se anunciara su fabricación en la planta del Salto Jalisco, México. Al tener la exitosa moto produciéndose en México, abarató costos que le dio más ganancias a la marca. Pudiendo llenar las calles de Navis. En cuestión de la postventa no tuvieron que invertir en capacitar a sus mecánicos porque sigue siendo el motor de la Honda Dio. Y el abasto de repuestos viene por parte de la planta de Jalisco, ahorrando dinero por donde lo veas. Tiempo después Honda decide vender la Navi en Estados Unidos. Pero por regulaciones modificaron un poco a la moto, en el apartado de frenos, para dotarlo con el sistema CVS. Que es algo súper básico, pero con eso pasa a tiroteolandia sin mucho problema. Para venderse como juguete más que como un vehículo personal. Ahora, ¿qué fue lo que este Tamagotchi con ruedas ha generado? En primera instancia no es una moto dirigida a los motociclistas, o la comunidad de personas que les gustan las motos. Este público ya tiene otros modelos aspiracionales y quienes tienen una la ven como segunda moto o como juguete de uso diario. Está enfocado en un público más amplio, es por eso que desde un principio se presentó con una paleta de colores muy variada. Para gustarle a la mayor cantidad de personas posibles. Con modelos personalizados, con accesorios que puedes agregar. Aunque me parece ridículo que te vendan la patita por separado. Y algo que lo ayudó demasiado es que es súper fácil de tunear o darle un aspecto personalizado. Esto para el resto de marcas no pasa desapercibido. Y han sacado sus modelos calcados de la Navi. Serpento Nova, Italicavit, Vento Ovni, hasta Waldos. Tiene una copia de la Navi. Imagínate, una tienda que vende cacahuates caducados en la misma sección de útiles escolares. Vende una moto así. Suena increíble lo acertada que fue la mercadotecnia de esta moto que hizo que otras marcas le copiaran el modelo. Con ligeras modificaciones, los accesorios ya incluidos, detalles estéticos. No me voy a poner a discutir cuál es mejor, si todas en esencia son el mismo motor chino genérico que viene siendo el mismo desde hace más de 30 años. Fiable aunque algo gastona de gasolina. Pero se les da puntos extras por los accesorios o por contar con iluminación LED. Compitiendo con la Navi y su motor de la Dio 110, que sí es bueno. Solo un poco más caro, menos potente, pero más refinado. Evidentemente esto no resuelve la problemática de transporte, pero logró tener un mercado más amplio. El producto final es muy austero, pero es para un público poco exigente. Aunque las motitos eléctricas le están ganando algo de terreno, por ser aún más simple y baratas. Todo apunta a que Honda o cualquier otra marca saca una moto aún más austera, más simple y más económica. Accesible para un mayor público. En fin, eso es todo, tomen agua, bye. Hola a todos, nada más hago este video para mostrar de que ya me llegó el premio del concurso, la pantalla. Se ve todo en orden, todas las piezas dentro de su caja y pues nada que decir más que muchas gracias. Todo bien. Gracias.